¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fear Therapy. Bueno gente, bienvenidos al capítulo 2 de Fear Therapy. Ya sabéis que os traje un primer episodio en el que era como un primer contacto con el juego, que además jugábamos junto a Kasma236 en modo cooperativo, pero luego me dio el venazo y probé el juego yo solo. O sea, me dio por hacer una run en solitario, intentarlo, a ver qué tal se daba y demás. Y solo puedo decir que avanzamos en lo que hay que hacer en el juego, o sea, lo avanzamos bastante, pero al final somos, digamos, un poquito troleados. No quiero deciros mucho para que lo veáis vosotros mismos en el capítulo, pero somos un poquito troleados, un poquito solo, ¿eh? Y nada, estaréis viendo que es un vídeo bastante cortito, la verdad que he recortado muchas partes y que además fue una partida ya de por sí bastante rápida. Así que nada, people, os lo dejo por aquí para que os peguéis unos buenos sustillos. Y nada, tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people, Fear Therapy, episodio 2, jugamos en solitario. Espero que os guste. Pues sabes lo que te digo, que le voy a dar yo una, dos cojones, a ver lo que pasa. Le voy a dar yo una en solitario, total. Encuentro la estrella de David. Vale. A ver, la estrella de tu puta madre. A buscar. Voy a meter tú a saber. ¡Hala! Y esto no lo puedo coger. ¡Ay! La cona, me cago. Mira dónde está el crecente este, el crechendo y crechendo. Ahora no me he encontrado la puta estrella. Es que tócate los cojones. ¡Mírala! ¡Ole! Encuentra un crucifijo. Vale. Trae este agua bendita, que de hecho la voy a llevar equipa. Mira, crucifijo. Encuentra el crechendo. ¿Dónde lo hemos visto? ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué ha pasado? He gastado el agua bendita, pana. Me cago, su puta madre. Mírale dónde está. Crechendo. Dámelo. Dámelo. Encuentra el Corán. Eso ya... Voy a mirar por aquí abajo, a ver. Mira, otro botiquín. Dámelo, dámelo. Dámelo. ¿Sabes de lo que abusa mucho este juego? De los Junkers. De los Jumpscare esos, como se llame. Llave de la habitación del ritual. Pero ahora mismo no puedo. Tengo que buscar el Corán primero. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Quién es la monja? Pero es que ella no se la ve. Tuvo de sangre. Pero ¿y qué? ¿Y qué hago con esto? Con esta vaina loquísima. ¿Dónde está el Corán, cabrones? Uy. ¡Ay! Me ha pillado el cabrón. Qué inesperado. Digo, le he esquivado. Cabezas de polla. No sé, tío. ¿Dónde coño está? ¡Qué miedo! ¿Dónde está el Corán? ¡Mírale! ¿No? Corán. Como para encontrarlo, encuentra la Biblia. La Biblia... Claro que puede estar por aquí también. Bien. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! Mírala, ¿no? Ah, no. Esto es el Tora. What the fuck. ¡Ojo! La Biblia. Encuentra el Tora. Está arriba. Vamos a por él. En una de estas. Mírale. Encuentra el Papel de Hechizo 1. Eso ya es más complicado. Tengo tubos de sangre, pero no sé dónde se usan. Tronco. Papel de Hechizo 1. ¿No lo has visto? Ha pasado por tu costado. ¿El qué? ¿Un bicho? No. No me da cuenta, ¿no? ¿Qué dice? No lo he visto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No lo he visto. ¡Ay! ¡Toma, hijo de puta! ¡Muere, cabrón! Pon los pelillos de punta, ¿eh? Y ya ves tú que son bichos que tampoco que estén muy bien hechos, pero... No sé. Con la iluminación que tiene el juego y el sonido. Sobre todo el sonido, macho. A tomar por culo. Esto lo puedo encender. ¡Ah, el gas es para eso! El gas es para encender movidas. Papel de hechizo 1. Ahora hay que buscar el 2. Tengo un 0% de la poción esa. Pero eso es que ya digo que no tengo ni puta idea de cómo va. ¡El 2! ¡Ole! Y el 1 tiene que estar arriba en el ático. ¡Mierda! ¡No! ¡No, cabrones! ¡Corre, corre! ¡Lo he visto antes! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Enciende 24 inciensos! ¡Oh, oh! ¡Hay que encender todos los inciensos, tío! ¡Te puede dar algo! ¡Otro! ¡Ay! ¡Sus muertos! ¡Qué susto! ¡16! Es que es una exageración, ¿eh? ¡Ay, oye! ¡Pero bueno! Yo no sé si están justos o si sobran. No lo sé. Pero yo voy encendiéndolos aquí a lo loco y ya está. Y si tenemos que morir moriremos con honor. A ver, otro. Dame el botiquín por si acaso. Otro más. Esto, esto dámelo y me lo equipo. Ahí. ¡Ay! Tremenda hija de puta. Es que a la puta monja esa no te da tiempo a hacerle nada, tío. No te da tiempo a hacerle nada. Voy a bajar abajo. Voy a ir al sótano. ¡No! ¿Qué me estás? Vacilando, ¿no? Tiene que estar vacilando. ¡Ay, qué gilipollas! Le da al botón que no era. Se me va, ¿eh? Se me va de una forma apoteósica. Es una locura, ¿eh? Mira, otro. ¿Qué está pasando? Atención, atención. El experimento ha alcanzado el nivel crítico de peligro. Hemos perdido el control de Satanás. ¡Sal de la casa inmediatamente! ¿Qué? Que sí, que sí, pero cállate. ¿Por dónde? ¡Si es lo que quiero! ¡Irme cagando, vergas! ¿Por dónde se sube? Estoy más perdido. ¿Qué es lo que quiero? Que sí. Mira, otro. Está muy enfadado. ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡Ay, no hay que abandonarlo! ¡Vete a la mierda! ¿Pero por qué me dices que salga? Me creía que había que salir porque era uno de los finales. Digo, venga, va. ¡Qué coño, tío! ¡Locura que la paría! Pues mira, que le den. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver después de dar vueltas, de reunir todos los objetos, de encender prácticamente todos los inciensos, porque es una locura. O sea, te piden encender 24 inciensos. Y si juegas solo es un locurón porque los tienes que buscar tú absolutamente todos. y claro, ha saltado la alarma cuando me quedaban 4. Yo digo, pues bueno, me imagino que esto saltará para que te vayas. A lo mejor es... No sé, a lo mejor te ponen esto y te sueltan un bicho muy peligroso por la casa y la cuestión es llegar a la salida. Pero no, realmente te ponen esto para que pases los últimos momentos más tensos, con más terror y demás, mientras buscas los 3 o 4 inciensos que te quedan al final. No lo sabía, no tenía ni puta idea y claro, yo con los nervios por lo que quería era irme de la casa y pirarme de ahí rápidamente. Pero bueno, por lo menos hemos podido ver lo que ocurre si te vas de la casa. Es como que fallas el contrato, digamos. Y seguramente un poquito más adelante lo intentemos con el señor cabeza y seguramente Héctor también se nos una porque quería jugar una con nosotros. Así que en un futuro seguramente le demos una partidita entre los 3. Que si casi me lo hago en solitario seguramente entre 3 no lo hagamos bastante easy. Y ahora que no lo conocemos pues más todavía. Pero de momento hasta aquí gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch. Y poco más people ya sabéis. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro viviete chavaletes cuguitas.